Hola, ¿qué tal? Soy Marina Castillón y estoy aquí en la ciudad de Colima y estás a punto de escuchar una excelente oportunidad de negocio. Se trata de una oportunidad que puedes hacer desde la comodidad de tu casa, desde tu celular y sin necesidad de dejar tu empleo, lo puedes hacer en tus tiempos libres. No importa si tú eres al día de hoy empleado, emprendedor, ama de casa o te dedicas a otra cosa, este negocio lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, como ya te dije. Puedes usar las redes sociales, puedes usar tu celular para ello. Aquí hay tres formas de ganar. La primera forma de ganar es conociendo nuestros productos y comprándolos con un 30% de descuento. Solamente los tienes que probar, comprar tu membresía de 150 pesos, que es de las más baratas en todo el mercado. Un portafolio de más de mil productos cada 21 días. Esta empresa es europea, es sueca, sí, y todos sus productos son de ingredientes naturales. Al día de hoy, tú ya compras lo que nosotros te podemos ofrecer y con ellos puedes ganar dinero. Ya que te aseguro que las marcas que usualmente compras no te hacen ganar. Aquí vas a ahorrar primeramente al comprarlos porque vas a comprar con un 30 a un 70% de descuento en ellos. De excelente calidad, que no tienen los tóxicos para ti y tu familia que a corto, mediano o largo plazo te pueden hacer mucho daño. La segunda forma de ganar es vendiendo, distribuyendo nuestros productos, comprándolos tú a un precio de socio del 30 al 70% de descuento. Puedes hacer muchas dinámicas, puedes hacer muchas actividades en que te genere la venta y también vas a tener premios y promociones especiales. Es muy importante decirte que tanto si los quieres comprar para tu uso personal, que es la primera forma de ganar, que es ahorrando, y la segunda forma de ganar, que es distribuyendo los productos, tú no tienes ninguna compra obligada ni una compra mínima. Desde pidiendo un solo producto, tú vas a tener tu descuento. La tercera forma de ganar, que es la más interesante y la que yo estoy haciendo, es la de recomendar. A ser un asesor de marca, nos pagan por posicionar una marca y por cada persona que tú invites a conocer la marca por medio de tu recomendación, esta empresa te va a pagar, te va a pagar cada 21 días un chico. Y tú las invitas ya sea a consumir, a vender o a invitar. Y todo nuestro catálogo de productos se maneja por medio de puntos, es decir, una crema tiene 6 puntos, un perfume tiene 20 puntos, unas vitaminas tienen 30 puntos, un set de cuidado de la piel tiene 100 puntos, etc. Y todos esos puntos de las personas que tú invitaste y que le compran directamente a la marca por medio de tu recomendación, se convierte en dinero cada 21 días. Y cada 21 días la empresa te va a dar una comisión. Así como le paga comisión a los que venden carros, a los que venden casas, por esa recomendación que tú hagas, tú vas a ir generando un sueldo creciente para ti extra sin descuidar lo que ya haces. Nos pagan por dar a conocer una marca, una marca europea de productos naturales totalmente sustentable y que es la número uno de ventas en Europa. Pero esto no es todo. Tienes premios, tienes regalos, tienes retos, tienes viajes, tienes crecimiento personal, tienes capacitación continua, tienes apoyo de un equipo, aquí nunca estás solo. Además, este negocio que tú construyas es totalmente heredable. Heredable para tus hijos, para la gente que más quieres. Construye algo hoy que le vas a dejar a ellos. Y te quiero platicar un poquito de mí. Yo soy una mujer de 49 años. Me dedico a la música. Eso es lo que he hecho toda mi vida desde los 18 años. Me dedico a cantar. Sin embargo, en mi profesión, como en muchas otras al día de hoy, no tenemos una jubilación, una pensión. Yo no lo voy a tener. Y tal vez este sea tu caso. Yo me dedico a una actividad que en un momento dado, y no tarda mucho, yo ya no voy a poder seguir con ese ritmo de vida. Mi ritmo de vida es vivir casi de noche, trabajando en fiestas, en bodas, 15 años. Y es algo muy pesado. Sin embargo, a mí me encanta, y hasta que yo pueda hacerlo, lo haré. Pero esta empresa me ha dado un empujón a querer salir adelante, a no quedarme en mi zona de confort, de hacer algo más. La pandemia nos ha enseñado a que nada es seguro en esta vida, a que cosas pasan y que todo se nos puede venir abajo de un momento a otro. Imagínate mi actividad, como tal vez la tuya también, y muchas más, se vieron afectadas por la pandemia. Y la industria de los eventos, pues, fuimos los primeros en salir y los últimos en entrar. Y pues yo creo que aprendimos a que no debemos quedarnos solamente con un solo ingreso, que hay que pensar más a futuro, y hay que asegurar no quedarnos sin nada, como nos pasó. También eso me hizo entrar en una depresión terrible, y estaba yo muy mal. Y sin embargo, cuando yo conocí esta oportunidad, realmente me ha ayudado a salir de ella. me he visto capaz, me he visto que puedo lograr las cosas y querer esos sueños que todo mundo tenemos, y querer lograrlos para hacerlos una realidad. Así también te digo que en cuanto testimonio de los productos que yo he probado, el que más me ha gustado es el de cuidado de la piel, que se llama NoVeige Collagen, que es un productor interno de síntesis de colágeno, que nos ayuda a tener nuestra piel, a disimular esas arruguitas, a hacerlas más ligeritas, a que ya no se te noten, porque el colágeno viene de adentro hacia afuera. Y te quiero mostrar ahorita, pues yo no traigo maquillaje, lo que traigo son mis cremas, bloqueador, rubor, y tantito corrector en mis ojeras. Tantito corrector en mis ojeras, pero mi piel es totalmente, mira, nada, nada traigo. Y me ha encantado el resultado de estas líneas de cremas que tenemos en la empresa, que yo te las súper recomiendo. Aunque tengas 20 años, 30, 40, 50, 60 o más, tenemos lo que tú necesitas para la piel. Está hermosa. Están hermosos, están, pues bueno, tú los ves, tal vez no me conociste antes, pero yo no era de las que salía sin ponerme base de maquillaje. Y usaba de las fuertes, de las cubrientes pesaditas. Y al día de hoy, o sea, a mí me encanta. Si esta información te gustó, contáctame por favor, mi teléfono es 312-31-511-29, mándame un mensaje de WhatsApp o llámame si quieres tener la información completa de todo este excelente proyecto que te puede ayudar a salir adelante, a conseguir lo que tú deseas. Y no importa si solo te interesa conocerlos para probarlos y para consumirlos para tu casa, no importa si solamente también te interesa la venta, y claro, también no importa si solamente te interesa la parte del negocio o inclusive hacer las tres o dos de ellas, no importa. Lo importante es que tú veas la información, la conozcas y si tú viste lo que yo vi aquí, trabajamos juntos. Y si no, no pasa nada. Solamente te estoy invitando a ver. Así que, muchísimas gracias, contáctame, dime qué fue la parte que te gustó y aquí estoy para servir. Que tengas un excelente día.